El siguiente ponente que tenemos ahora es Gregorio Robles. Gregorio es profesor en la Universidad de Rey Juan Carlos y aunque él es del campo de las telecomunicaciones, pues dirige un grupo de investigación en el que se llama Kindergarten and Beyond Lifelong Learning, que ya solo el nombre dice mucho de los objetivos del grupo. Y lo que hacen en este grupo, en el que yo también participo, investigan el pensamiento computacional desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, han desarrollado una herramienta para medir cómo se desarrolla el pensamiento computacional, una herramienta que ha mencionado Miles, que se llama Doctor Scratch. Y otra parte importante de las investigaciones que realizan es, bueno, todo el mundo habla de que al aprender a programar se desarrollan una serie de habilidades, se desarrolla el pensamiento computacional y que esto se puede transferir a otros dominios para mejorar el aprendizaje de otras disciplinas. Bueno, pues Gregorio lo que nos va a presentar hoy es precisamente ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto? ¿En qué asignaturas esto ocurre? ¿En cuáles no? ¿A qué edades? ¿Depende de la formación del profesorado? Esto nos lo va a contar Gregorio, que es un tema, yo creo, apasionante. Y antes de dejarle hablar, tengo que decir que Gregorio es mi director de tesis y que no podría haber tenido uno mejor. Os dejo con él. Bueno, muchas gracias Jesús. De hecho, Jesús va a acabar la tesis. Espero que pronto, a pesar del director de tesis, que yo creo, ¿no? Bueno, mi charla va a ser más bien, digamos, desde un punto de vista científico. Y a veces se nos olvida un poco la parte científica. Y yo creo que incluso como profesores, cuando nos juntamos, no lo hacemos como otras profesiones. O sea, nosotros si enfermamos, vamos a un hospital y nos gusta que nos traten científicos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las personas que nos tratan, las personas que nos tratan, los médicos que nos tratan, que los tratamientos que nos apliquen estén basados en evidencias. Y lo que hacemos los profesores en la universidad, yo creo que tanto como en primaria, en secundaria, es que realizamos nuestras acciones en base a nuestra propia experiencia y al intercambio de experiencias con otros profesores. Entonces, parte de nuestro trabajo en la universidad es intentar conseguir esas evidencias para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Porque las experiencias propias, eso es lo que a veces llamamos evidencia anecdótica, y las evidencias anecdóticas tienen un sesgo muy grande. De hecho, por ejemplo, en la universidad todos somos doctores, y entonces una amiga mía me dijo, anda, eres el único doctor que conozco. Claro, me llamó la atención porque dentro de mi ámbito lo normal es ser doctor. Claro, todos mis compañeros de profesión lo son. Entonces, todo ese sesgo lo tenemos, es inherentemente humano, y entonces el objetivo principal de nuestras investigaciones es evitar tener este sesgo. Entonces, voy a comentar un poco qué investigaciones hemos hecho. De hecho, antes de nada, un poco de introducción, porque una de las cosas interesantes es ver de dónde venimos. Y curiosamente, aunque estemos hablando de nuevas tecnologías, hasta cuándo son nuevas, esto es algo relativamente antiguo. Este señor aquí, que dicen Seymour Papert, y varios de sus colegas del MIT inventaron logo hace 50 años. O sea que, en realidad, bueno, pues, tendríamos ya dos generaciones de personas que podrían haber aprendido a programar. De hecho, durante los 70 y los 80, con limitaciones, se estudió intensivamente el impacto educativo de niños que programaban. En el Media Lab del MIT era uno de los estudios principales. De hecho, se demostró que había, sobre todo en matemáticas, esto de luego está muy ligado a las matemáticas, pues que los niños aprendían más. También en otras disciplinas. Y, curiosamente, estas investigaciones desaparecieron en los años 90. Y, de hecho, esto se ve muy bien en esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es el número de citas de los artículos seminales sobre efectos cognitivos del aprendizaje de programación. Entonces, vemos que estos artículos, que son de finales de los 70 a principios de los 80, se citaron mucho en los 80. Y, de repente, desaparecieron. Hay como ahí, ¿no? Nosotros tenemos una época negra donde la programación pasó a un segundo paso en el aprendizaje. Y ahora, de repente, en 2007, cuando Janet Ewing, que escribió sobre pensamiento computacional, pues empezó a crecer. Y, de hecho, ahora, si se viera cómo ha seguido esta curva, pues volvemos otra vez. No sé si hemos alcanzado los finales de los 80, pero esta es una segunda ola. Mirando un poco las etapas de aprender con ordenadores en general, claro, en los años 70, pues eran los primeros que lo probaron. En los 80, ponemos ahí mainstream, bueno, ya programar era un concepto que, aunque no al alcance de todo el mundo, pero sí había revistas especializadas, incluso para aprender a programar. Pues había en los kioscos, había revistas. Entonces, bueno, pues se volvió más mainstream. Y, sin embargo, en los 90 y en la década de los 2000, programar ya no tenía esa importancia. De hecho, empezamos a aparecer ahí, pues, aquí lo llaman The Applications Approach, o sea, la perspectiva de las aplicaciones. Lo importante era saber utilizar las aplicaciones de oficina. Y luego vino el multimedia, y luego internet. Y entonces, en vez de enseñar a programar en, digamos, en los cursos de tecnología, enseñábamos que había un menú y que el tercer elemento del menú era el que te permitía ordenar alfabéticamente las palabras que tenías. Y, bueno, y luego cambiaban el menú, y entonces la mitad de los alumnos ya no sabían cómo ordenar alfabéticamente, porque se habían apuntado. Menú tal, tercero, ¿no? Pero lo que quiero que entendáis es cómo cambió la manera de enseñar ciertos conceptos, hablando de conceptos informáticos, ahora hablan de computing, cómo cambió, cómo evolucionó, metimos multimedia, internet, y de repente cómo hemos vuelto a los principios. Hemos vuelto a los 70, donde decimos, pero si es que lo importante es que hagan cosas, programen, y, bueno, de hecho, una de las cosas que ha cambiado es la tecnología que tenemos al respecto, ¿no? Ya no tenemos logo de los 70 con la tortuga y el interfaz un poco feo, sino que, bueno, pues es verdad, tenemos nuevas tecnologías. Alice, Greenfoot, Scratch, que es lo más conocido, son lenguajes de programación visuales orientados a niños. Logo también estaba orientado a niños, eso no ha cambiado, pero estos son más amigables, ¿no? Y, de hecho, como decís, superan las limitaciones que tenía Logo, ¿no? Pues la parte de la sintaxis, la poca variedad de cosas que podías hacer, y un poco el aprendizaje en solitario. Bueno, el logo, y eso es otra de las cosas que nosotros no directamente lo hemos investigado, pero una de las cuestiones que quizás tiene que ver, ¿no?, porque hay más hombres que mujeres en este ámbito, es que el programador era un lobo solitario, alguien que se recluía en su casa y en la oscuridad programaba. Y, de hecho, hay evidencia científica de que hasta 2005 decían que los mejores programadores eran los que eran personas introvertidas. Y eso ha cambiado en los últimos años. Ahora resulta que empieza a haber investigaciones donde dicen que los mejores programadores es la gente extrovertida. Y entonces, ¿no?, todavía en el cliché social pensamos que son los introvertidos, pero desde hace 10 años para acá resulta que estamos viendo que los extrovertidos programan mejor, ¿vale? Probablemente tenga que ver con cuestiones como que en Scratch puedas compartir tu proyecto, puedas comentarlo, puedas coger proyectos de otros. Y, al final, la gente que comparte, que pregunta, que muestra interés, sabe más. Eso lo vemos en otras asignaturas. Sin embargo, por cómo estaba construido luego, pues no tenías esa posibilidad. Luego se quedaba en tu ordenador y ahí, entre comillas, moría. ¿Vale? Y si acaso, si a alguien se lo tienes que enseñar, le tenías que traer allí. ¿Vale? Entonces, esas cuestiones son las que a nosotros nos interesen. Y bueno, luego hay un montón de iniciativas. Una cosa importante que yo siempre digo a la hora de programar, lo importante es el aprendizaje que queremos conseguir, no la programación. Miles lo ha dicho antes perfectamente. No es el coding, sino lo importante es el computational thinking. Son las habilidades que queremos adquirir, ¿no? Y a día de hoy, la programación es probablemente la mejor manera de adquirir esas habilidades. Quizás eso cambie en el futuro, pero la programación tiene una serie de características que hacen que precisamente esas habilidades que, bueno, pues queremos desarrollar, pues se puede hacer de manera barata. Pues programar es muy barato, o relativamente barato hoy en día, ¿no? Es ubicuo, lo puedes hacer de manera aislada, pero la puedes hacer también en grupo, ¿no? Además, en tu ordenador en casa o conectado a internet, ¿no? Se pueden introducir habilidades sociales y de trabajo en grupo en la programación. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, en las universidades lo hacemos muy mal, porque cuando trabajan en grupo decimos que copian. Entonces, me imagino que en los colegios, no sé si será igual, pero nosotros todavía eso no lo hacemos muy bien, ¿no? Luego llegan al trabajo y dicen, ah, es que lo primero que me han hecho hacer es hablar con los demás. Eso nunca lo he hecho en clase, claro. No hemos enseñado la sintaxis de programación, pero no hemos enseñado las habilidades que queríamos. Que es lo que voy. Y luego una cosa muy importante, y eso claro, con la tecnología avanzada, es la probabilidad de realimentación rápida. Tú rápidamente sabes si vas por el buen camino o por el mal camino, ¿vale? Entonces, de hecho, bueno, aquí generalmente instantánea, eso es muy bueno, porque tú pruebas, hay un error, sigues probando, sigues probando. Entonces, eso hace que, bueno, pues puedas aprender, a veces incluso solo, estas habilidades. Luego, bueno, aquí no hay evidencia científica, pero libera endorfinas. Eso lo vemos algunas veces en los estudiantes, cuando de repente se dan cuenta de algo y parece que han marcado un gol en la final de Champions y tal, y se abrazan, ¿no? Y en realidad, no es ahí, ¿no? O cuando no hace algo, dan a la pantalla ahí del ordenador, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que cuando aprendes a programar, eso yo creo que, ¿no? Los que hemos programado nos pasa a todos. Resuelves un problema y es como, el mundo te parece fantástico, ¿no? Parece que tienes mariposas ahí en el estómago y tal, ¿no? Entonces, esa es una parte de la programación que se ve en los chavales cuando hacemos un taller, también, ¿no? Lo ves. Y luego, bueno, pues hay herramientas software que ayudan en el proceso de aprendizaje. Yo creo que todavía hay pocas. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, pues, vemos que hay distintos enfoques, ¿no? De hecho, ponemos Inglaterra y Eslovaquia como ejemplos de tener un enfoque de una asignatura específica centrada en el desarrollo de habilidades informáticas, que es lo que nos acaba de enseñar Miles en la charla anterior. Y está el enfoque de los estonios o los finlandeses, donde, y este enfoque también yo creo que lo comparte la gente del Media Lab del MIT, los que han hecho Scratch, donde en realidad ven la programación como un medio para adquirir habilidades que puedes aplicar en muchas otras materias. Aquí lo importante es la parte de expresiva, ¿vale? Entonces, sí, lo que lo haces programando, pero lo importante no es la programación en sí, sino lo importante es lo que quieres comunicar, lo que quieres decir, ¿vale? Entonces, por eso Scratch, digamos, tiene ese diseño, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, visto esto, vemos que hay muchas iniciativas, hay muchas tecnologías, está Scratch, está Python, ¿no? Entonces, cada país está labrando su camino. En realidad, cada asociación, cada grupo de profesores, todavía no tenemos experiencia, no hay estándares, no sabemos lo que funciona y lo que no. Entonces, bueno, ahí está, digamos, la oportunidad de investigación que hemos estado nosotros, porque, bueno, hay pocas investigaciones desarrolladas en el siglo XXI y, de hecho, hay pocas evaluaciones, ¿no? Y, de hecho, de manera sistemática, muy pocas. Yo creo que es muy difícil convencer a alguien de que algo es bueno si no lo hemos evaluado. Es que este es mejor porque yo creo que es así. Bueno, imaginaos que a un médico no le podemos pedir eso, volviendo a parte de las evidencias. A un médico le pedimos evidencias y pueden probar. Evidentemente, hay cosas donde hay investigación en medicina y, evidentemente, ahí prueban. Pero quieren saber más al final de probar. Y esa es la parte que nosotros, bueno, pues, estamos trabajando, ¿no? Y, básicamente, voy a presentar tres estudios, ¿no?, que van a responder a las preguntas de que en qué asignaturas, ¿no?, pues, se produce la mayor aceleración por la introducción de la programación, ¿vale? Esa es la primera pregunta. La segunda es si, en función de la edad, podemos ver diferencias en el aprendizaje, ¿vale? ¿Tenemos que introducir programación en primaria? ¿Lo hacemos en secundaria? ¿Cuándo lo hacemos? Pues, en realidad, no lo sabemos. Bueno, pues, vamos a probar. Vamos a investigar y vamos a ver qué hacemos. Y luego, una tercera que, bueno, pues, está siempre, ¿no?, también Miles lo ha comentado. Es muy importante formar a los profesores. Vamos a ver cuánto influye el que el profesor esté formado o no. ¿Vale? Entonces, veréis que son tres investigaciones muy pequeñas. Pues, esto es un campo incipiente, como diría al final. Pero van en la dirección de las cosas que queremos conseguir, ¿no? Entonces, por contar un poco cómo esto es parecido a lo que Miles ha contado antes de los CodeClaps. Nosotros, bueno, aquí en este caso, en donde miramos la transferencia en relación a la asignatura en la que se imparte, pues, dimos cuatro semanas un curso a docentes de Scratch, ¿vale? Y luego, cada docente, ¿no?, el mismo docente. Tenía dos grupos de estudiantes. Uno es el de control, donde seguían las actividades tradicionales de clase. Y otro el experimental, donde trabajaban la materia programando. ¿Vale? Al grupo de control y al grupo experimental, al principio, se les hace una prueba inicial para ver dónde están. ¿Vale? Que es lo que utilizamos para comparar lo que han aprendido. Y al final, les hacemos una prueba final. ¿Vale? Y ahí es donde comparamos. Y luego, una cosa que hacemos es que en el grupo experimental, como nos han hecho proyectos en Scratch, y ahora aquí abro un pequeño paréntesis, pues, lo analizamos con una herramienta que se llama Doctor Scratch. Entonces, el paréntesis es una herramienta que está en drscratch.org, y ahí permite subir el proyecto de Scratch, o, bueno, poner la URL y te analiza el proyecto. De esta manera así visual, coge y te analiza los elementos del proyecto y te da una puntuación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, esto sirve un poco de realimentación o un poco para la evaluación, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos permitía tener una visión adicional, ¿no? Porque veíamos el producto final. ¿Vale? Volviendo a la investigación, esto lo hicimos con dos grupos. Uno que daba matemáticas y otro que daba ciencias sociales. Los de matemáticas estudiaban los ángulos y los de ciencias sociales, pues, un tema relacionado con la Unión Europea. ¿Vale? Y aquí se ve un ejemplo de un programita en Scratch, de alguien que ha trabajado el tema de la Unión Europea, ¿no? Se ven ahí los bloques, ¿no? El mapita y tal. No, pues, un ejemplo de ellos, ¿no? De hecho, está disponible online. Luego subiremos las transparencias, me imagino. Y se... ¿No? A ver. Entonces, aquí se ven los resultados. Entonces, el grupo de control es el azul. Y el grupo experimental, el verde. O sea, el grupo que no ha programado es el azul. El grupo que ha programado es el verde. En los dos han aprendido más programando, pero, curiosamente, se ve que en ciencias sociales han aprendido mucho más que en matemáticas. Esto es una cosa llamativa, porque el primer sitio donde aplicaríamos programación dice que siempre hay matemáticas. De hecho, casi los que no sé... Bueno, yo cuando fui al colegio que me enseñaba a programar era el profesor de matemáticas. Y, sin embargo, aquí lo que hemos podido ver es que el que más, ¿no? El que se ha beneficiado más de poder programar ha sido el de, ¿no? El de... El grupo de ciencias sociales, ¿vale? Entonces, una cosa curiosa, ¿no? Como tenemos los proyectos, pues, los hemos analizado. Y entonces hemos visto que, claro, los de matemáticas, cognitivamente son más difíciles. Entonces, eso hace que en el de ciencias sociales, donde los proyectos en sí no eran tan difíciles en cuanto a la programación, pero permitían a los alumnos desarrollar mucho más la parte de ciencias sociales. Y entonces, pues, bueno, pues ahí se veía que uno de los factores por qué aprendían más era eso. De hecho, el otro factor es que... Esto lo explico mejor con el mito de Platón. Entonces, el trabajo tradicional es hacer un trabajo. Y entonces, ¿qué hacen? Cogen el texto de la Wikipedia y el trabajo, en realidad, consiste en que eso se parezca poco al texto de la Wikipedia, ¿no? Esas son las capacidades que adquieren los alumnos. Mientras que, si les pedimos que hagan un programita sobre lo mismo, seguro que tendremos un programita diferente por alumnos. Quizás se copien y se vean unos a otros, pero cada uno querrá tener su propio programa. Entonces, no resulta muy llamativo decir al final, claro, es que aprenderán más los segundos, por lo menos de la parte de filosofía. Pues, yo creo que... O sea, por ahí van... Digamos, esta es la hipótesis. Aquí, en este caso, pues, se ha podido demostrar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. El siguiente ejemplo tiene que ver... Mientras el primer ejemplo tiene que ver con materias, el siguiente ejemplo tiene que ver con las edades. ¿Vale? Entonces, básicamente hemos realizado la misma intervención, el mismo experimento, pero antes estábamos hablando de alumnos de sexto, que tienen 11 años, si no recuerdo mal, ¿no? 11, 12 años. Y, pues, vamos a hacer lo mismo para la asignatura de lengua en segundo, de primaria. ¿Vale? Que ahí tienen 8. ¿No? 7, 8, 8, 9, 7, 8. ¿No? Ahí ya... Entonces, es una unidad sobre estructura narrativa. Entonces, aquí, si vemos aquí el grupo de control y el grupo experimental, en realidad salen igual. O sea, cuando decimos eso, es que estadísticamente no es significativo, quiere decir que, bueno, pues, hay unas diferencias, pero no son. Son aleatorias, son parte de que, pues, somos diferentes. Y, entonces, bueno, pues, no todo el mundo, aún tiene que salir el mismo resultado para decir que, bueno, pues, la intervención ha sido exitosa. Entonces, aquí, en este caso, aplicar programación no ha sido provechoso. ¿Vale? Entonces, no aceleró la curva de aprendizaje. Sí lo hizo en sexto, pero vemos que en segundo no lo hace. Hay que, quizás, tomar un poco esto, ¿no?, con un granito de sal. Esto porque, es verdad, tampoco lo ha decelerado. Y, de hecho, han aprendido el temario que tenían que aprender y a programar unos y los otros el temario que tenían que aprender. ¿Vale? Entonces, ahí, quiere decir que, sí, en términos de la asignatura han aprendido lo mismo. Pero yo, si tuviera que elegir, preferiría haber ido al grupo experimental. Porque, aparte de aprender la asignatura, me ha llevado lo otro, ¿no? Pero, en realidad, eso no era lo que queríamos medir. ¿Vale? Quiero decir eso, ¿no? Pero esa es la pizca de sal que quería añadir, ¿no? Y, de hecho, lo que hemos visto aquí es que transferir conocimientos de programación a otra materia, pues, eso, con 10, 11, 12 años, se puede hacer. Pero, quizás, con 8 o 9, no. Esto es muy importante para saber cuándo y cómo introducir la programación en el aula. Y qué cosas podemos hacer. Entonces, no podemos pedir a los niños de 8 años que digan, ah, es que estos conceptos utilizamos aquí. Porque todavía no los han desarrollado a esa edad. O, por lo menos, este es el principio de evidencia que empezamos a tener. ¿No? Porque, fijaos que esto es un estudio y habrá que replicarlo. Y, ¿no? Es la parte científica. Pero ya lo que quiero decir es que vamos avanzando esa pizca y vamos viendo, vamos midiendo cómo va afectando, pues, el cambiar los factores. Y la tercera tiene que ver con la formación de docentes. Entonces, aquí es una investigación similar. Esto es en clase de inglés con grupos de cuarto y quinto de primaria. Y aquí hicimos un profesor que sabía programar, que ya conocía los conceptos de programación, y otro profesor que le dimos una pincelada mínima de conocimientos de programación. Que a veces, creo que luego cuando enseño los resultados todos dirán, ah, evidente. Sí, pero si miráis el mundo real, a veces es lo que hacemos. ¿Ya vamos a enseñar a programar? Bueno, a los profesores les damos una pinceladita y ya es suficiente. ¿Vale? Y, de hecho, lo que podemos ver aquí, entre el con experiencia y sin experiencia, es que con el que tenían experiencia aprendieron muchos más los del grupo experimental, los que se estaban programando, mientras que el que no tenía experiencia aprendieron más con el método tradicional. ¿Vale? Entonces, esto no es una de esas cuestiones que a veces cuando no viene la consejería, viene y dice, bueno, pues un curso rápido, ¿no? En tres semanas, si sois unos expertos en programar, pues quizás no es lo mejor. ¿Vale? Quizás no hay que mirarlo a medio, largo plazo, pero a corto plazo ese curso, pues no es lo mejor. Bueno, y como digo, este, el, bueno, aquí comentamos un poco más, ¿no? Pero, vamos, viene a hacer esto, ¿no? Esto es un experimento, habría que mirar más, habría que ver qué factores son los que más influyen y ver cómo mejorar eso, incluso, ¿no? Porque lo suyo sería, lo mejor sería poder ver que en un curso rápido los profesores alcanzaran el, ¿no? Al tener conocimiento, ¿no? Al otro, al que tiene conocimientos. Eso sería lo mejor, evidentemente. Pero, si es posible, tendríamos que ver qué factores, ¿no? Son los que intervienen en eso, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, estos resultados son bastante consistentes con otros estudios, ¿no? La parte esencial de tener docentes bien formados, y yo creo que Miles ha sido una de las cosas que hace hincapié, y es la parte en realidad donde está muy bien juntarse profesores en asociaciones, ¿no? Programamos, es un ejemplo, ¿no? Computing at School es un primer paso, ¿vale? Yo aquí, cuando hablo de la parte de la evidencia científica, es el siguiente paso, ¿vale? Y probablemente tenga que ser en ese orden, ¿no? Entonces, está bien, pero, como digo, pues la parte de la formación es esencial. Aquí queremos dar un pasito más, ¿no? Bueno, un poco, claro, no tengo así grandes conclusiones, porque en realidad, como he dicho, hemos empezado a volver a investigar la programación en la educación hace cinco años. Entonces, esto es un campo que es muy nuevo, y de hecho, todos los estudios aquí, yo creo que estamos hablando de, bueno, pocos alumnos, clases de 30 alumnos. Quizás haya algún estudio donde hemos visto de evaluación donde contamos con mil alumnos, pero eso es poco. Necesitamos mucho más evidencia. Esto es un campo donde todavía necesitamos investigar mucho más y necesitamos mirar muchas más experiencias, muchos más años. Esto suelen ser investigaciones de corta duración, unas semanas, un mes, seis semanas, dos meses, y, en realidad, estamos, digamos, estamos labrando el suelo para años, para una vida entera. Entonces, medirlo a seis semanas tampoco tiene sentido, ¿no? Yo lo que quería enfatizar es que hemos visto aquí varios ejemplos de varios factores, asignaturas, edades, profesores, y hay muchos más. De hecho, uno que no he comentado, que es muy comentado, es el género, ¿no? Pues, en la siguiente charla, entonces dije, bueno, de esto no hablo, pero también hay evidencia científica de decir, bueno, pues, que reaccionan diferente incluso ante la forma, incluso cómo planteas los problemas, los chicos y las chicas, ¿no? ¿Cómo introducir la ludificación, no? Porque, bueno, pues, está en los campeonatos, pues, hay veces que es positivo, pero si te pasas es negativo, ¿vale? El aprendizaje social, porque, ¿no? Queremos salir de ese, un poco, mito donde esto es una cosa aislada y, en realidad, tenemos las herramientas y la posibilidad de aprender en grupo, que es cómo van a trabajar luego en el mundo real, bueno, no es cómo van a trabajar, es cómo van a vivir luego, van a vivir en una sociedad y, además, todas las partes que son sociales suelen llegar mejor, es lo que se ve en la evidencia científica, porque ellos, nuestros alumnos, sobre todo los de secundaria, están muy habituados a socializar y eso es lo que les gusta, entonces, esa parte está, digamos, en su terreno, es donde aprenden más, les gusta más, ¿no? Entonces, como un poco, como discusión, ¿no? Es comentar esta parte, animaros también a ver un poco la parte científica con otros ojos, a ver, ¿no?, qué es lo que investigamos. Yo creo que también hay una parte ahí, si hacéis el máster de formación en profesorado, para intentar, en el proyecto fin de máster, que se introduzcan estas cuestiones al final, no solo proponer algo, sino intentar evaluarlo, aunque sea de una manera pequeña, para intentar coger el ritmo de, bueno, queremos, pues eso, conocimiento basado en evidencias, ¿vale? Y, bueno, agradeciendo a Jesús, ¿no?, porque, ¿no?, está haciendo la tesis, a ver si acaba en marzo ya, y, bueno, luego, muchas de las ideas que hay aquí son de Marcos Román, que es un psicopedagogo de la UNED, que está especializado en evaluación, y, bueno, pues luego hay varias instituciones aquí que nos ayudan a llevar esto a cabo. Y, bueno, y con esto termino la parte de, digamos, que iba sobre violencia científica. No sé si tenemos tiempo para... ¿Sí? ¿Tenemos tiempo a... ¿No? ¿Tenemos tiempo a... ¿No? ¿Tenemos tiempo a... ¿Tenemos tiempo a... Vale, pues muchas gracias. Y... Y si hay preguntas... Tenemos tiempo para un par de preguntas, porque los ponentes están clavando el tiempo. Entonces, si tenéis alguna cuestión... Sí, por aquí tenemos algunas. Esperamos a que venga el micrófono, por favor. Tenemos un montón de gente siguiéndonos por streaming, y, de hecho, hemos visto en Twitter que somos Trending Topic. Es la primera vez que soy Trending Topic. ¿Sí? ¿Vaya? Muy bien. Sí. Luis, sí. Hola. Quería hacerte un par de preguntas sobre los detalles del estudio. En una de las transparencias que has mostrado al final, la penúltima, donde tenías los gráficos, esta. Entonces, simplemente, lo que tenemos en la barra del 0 a 4, eso son las notas de la prueba final, o el resultado, o está midiendo el éxito de la prueba. Sí. Entonces, una de las cosas que me da la atención es la diferencia entre los dos gráficos. Sí. O sea, normalmente, se intenta que el grupo de control y el grupo experimental sean lo más similares posibles. Esto, por ejemplo, aquí, en este caso, no se cumple. Claro. Eso es uno de los problemas que tenemos... ¿No? En este gráfico, no, es que en este gráfico lo que dice es la diferencia entre la prueba inicial y la final. Sí. Entonces, bueno, lo que dice es que las pruebas iniciales son muy diferentes. Porque hicimos la misma prueba, el caso es que la prueba, de todas formas, el grupo azul es el grupo de control y el grupo verde es el grupo experimental, con dos profesores distintos. Sí. Entonces, las pruebas eran diferentes. Cada profesor hizo unas pruebas. La misma prueba, el grupo de control y el grupo experimental, pero cada uno las suyas en su clase. Claro. Y es por eso que las diferencias son distintas entre los profesores. De hecho, tiene otra explicación. Es que un grupo es de cuarto y el otro es de quinto. Claro, es que no es un estudio aleatorio. Es un grupo de... A ver, no teníais muchos alumnos también. O sea, es muy difícil hacer un estudio aleatorio. Claro. Es por quitar variables ocultas que pueda haber en esos gráficos. Que alguna parece que hay, porque la diferencia que hay entre los gráficos es tremenda. Estoy de acuerdo. Uno de los problemas que tenemos, y por eso siempre hay que replicar los estudios y tal, es que el experimento puro es muy difícil de conseguir. Sí, es muy complicado. Entonces, ¿cómo se conoce esto? Bueno, pues haciendo el experimento en EBCs en entornos diferentes. Y de hecho, probablemente el experimento en sí sea diferente dependiendo de otras cuestiones como geografía, estatus socioeconómico, en muchas de otras cuestiones lo que vemos es la experiencia previa en programación. Entonces, todas esas cuestiones son lo que nosotros llamamos threats to validity. O sea, limitaciones al estudio y todos nuestros estudios hay una sección ahí discutiendo eso. Y eso es gran parte del problema. Digamos que una parte de la ciencia es que va también construyéndose poco a poco con lo que hay. Y por ahí lo que hay son los miembros que tenemos. Tenemos los científicos, tenemos que hacer nuestro trabajo, lo tenemos que hacer mejor. Estoy de acuerdo en eso. No, y no puedo estar más de acuerdo con vosotros de que hay que tener evidencia y de que ahora, bueno, ahora que estáis en el ministerio, pues dentro de los organismos públicos tienen que dar los medios para que se puedan llevar a cabo estudios antes de implantar algo. O sea, completamente de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, esto siempre es la... Cuando, aunque haya evidencia científica, siempre se puede contrarrestar con un nuevo estudio. De hecho, es una de las cosas por las que vosotros en realidad, esto es un campo muy nuevo, alguien puede decir, pues yo creo que esto no es así. Y alguna vez, algunos de nuestros experimentos es porque alguien ha venido así, hemos probado una cosa nueva y resulta que será el factor determinante. Entonces, todavía estamos en la búsqueda de los factores determinantes. Totalmente de acuerdo. Pero lo que quería decir es que, por lo tanto aquí, siendo la audiencia mayoritariamente profesores, consejerías, en el punto donde estamos. Con todas sus limitaciones es donde estamos y tenemos que crecer en eso para tomar, como decía Chema antes, él ayuda a empresas a tomar decisiones basadas en información, en conocimiento. En realidad nosotros estamos haciendo lo mismo. Queremos tomar decisiones basadas en conocimiento, ¿no? Es decir, es que a mí me ha funcionado. Ese es el resumen en palabras de Barra y Barra. Completamente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Cogiendo otra vez lo de Chema y la decisión basada en datos y tal, igual hay dos datos que se nos han quedado fuera. ¿Se aprende más rápido así? ¿O se invierte más tiempo a la hora de enseñar de esta forma? Ese es un aspecto que podríamos medir. Y otra es, ¿el aprendizaje es más perdurable en el tiempo? Totalmente de acuerdo. Son factores que todavía no tenemos en cuenta. De hecho, el factor principal que hace que muchas veces tengamos sesgo es el de motivación. Cuando pruebas algo nuevo, es algo nuevo. Y, de hecho, en el mundo de la publicidad te anuncian las cosas como nuevas. Y llevan ahí toda la vida. Pero resulta que el poner nuevo, y creo que incluso regulación de cuándo puedes decir que es nuevo o no. Porque lo nuevo motiva más. Entonces, resulta que parte de... No, lo sabemos en el que hacer. Nosotros mismos tenemos que hacer cosas nuevas para tener nosotros nuevos retos. Pues es lo mismo. Entonces, ese es uno de los sesgos que hay. Y luego tenemos que buscar todos los demás factores. Entonces, lo ideal... Si nos comparamos con los estudios de fumadores que siguen a los fumadores durante 20 años, pues lo ideal sería seguir a los alumnos durante 20 años y ver cómo evolucionan. Y es cuando, ¿no? Y a partir de... Claro, tardaron muchos años en saber si fumar era perjudicial o no para la salud. Pues aquí, si lo quieres hacer bien, pues en realidad estamos hablando de ese escenario. Entonces, dentro de esos escenarios, pues las investigaciones que veréis, estas que he presentado y otras que hay, pues por ahora son en pequeños grupos. Van aumentando, pues por ejemplo, porque en Miles empiezan a tener miles de estudiantes y tienen mucha información socioeconómica, decisional, y entonces intentan sacar las variables. Allí estamos. Entonces, yo, vamos, si os gusta el campo, espero que desde el INTEF también hagan un poco de difusión de estas evidencias, porque bueno, pues yo creo que con el tiempo iremos consiguiendo más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gregorio. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.